Esta es la noticia que, al menos a los informáticos, los ha tenido de cabeza jalándose los pelos toda la semana porque se detectó una vulnerabilidad de día cero que algunos han calificado como una de las peores de la historia. ¿Por qué? Porque tan solo pegando un código podías hacerte dueño. Bueno, dueño es exagerado, ¿no? Pero podías tener acceso remoto a un servidor. Esto se descubrió en Minecraft. En Minecraft pusieron un mensaje de chat, o sea, un código malicioso en un mensaje de chat. Ese código se ejecutó. Si tú eres programador, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? O sea, eso es de locos. Un mensaje en chat no se puede ejecutar. Se supone que hay medidas de seguridad para que ahí no entre código. Pero entró código en un mensaje de chat. Ese mensaje de chat activó la vulnerabilidad y el atacante se hizo con acceso remoto al servidor. Hay una librería de Java que se llama Log4J o Log4J y esa librería es usada para monitorear toda la actividad en una aplicación que utilice Java. Esa es su finalidad. La gente de Lunasec, que es una agencia de seguridad informática, fueron los primeros en descubrir esta vulnerabilidad. Aquí está toda la explicación técnica que no la voy a leer, obviamente. Pero lo que pasa es que esta librería es una librería open source que es mantenida por la Apache Foundation, pero que en realidad está mantenida por tres personas en su tiempo libre. Porque como todo proyecto open source, lo mantienes en tu tiempo libre, por ahí le añades alguna cosita, parchas algún detalle y ya está. Pero esta librería es usada en una enorme cantidad de sitios en el mundo. Sitios que usan Java. Ustedes saben, Java para sistemas web de nivel enterprise. O sea, cosas muy, muy grandes. Y esta librería va monitoreando toda la actividad de la aplicación. Así que como va monitoreando, cuando entra este mensaje de chat con el código, ¡pa! Entra en el log. Y por una vulnerabilidad en esta librería, en lugar de ser simplemente un texto que está en el log, es un código que se ejecuta. Y ya. ¡Pum! Ahora imagínate para los atacantes descubrir esto. ¡Oh my God! Con ese código puedo tener acceso remoto al servidor. A cualquier servidor que tenga Java. ¡Oh my God! O sea, ¿cuántos servidores, cuántas aplicaciones en el mundo? Hay una página en Twitter, en Twitter, perdón, en GitHub. Les voy a mostrar, miren. Este sitio en GitHub muestra las páginas o los sitios atacados. Y esto se está actualizando, miren. Apple, Tencent, Steam, Twitter, Baidu, Didi, JD, que no sé qué es, NetEase, Cloudflare, Amazon, Tesla. ¡Wow! Esta cosa ha sido dura. Ha sido muy, muy, muy duro este problema. Es una vulnerabilidad de cero day o día cero. ¿Qué significa una vulnerabilidad de día cero? Que la organización atacada, o sea, la víctima, tiene cero días para reaccionar. ¿Por qué es tan grave el problema que no tienes tiempo de reacción? Eso se llama vulnerabilidad de día cero. El parche ya fue lanzado y ahora ya depende de que cada servidor, administrador de sistemas, empresas, porque ya es un tema que escapa de los programadores. Nosotros como programadores, si en nuestra infraestructura, en toda nuestra, nuestro stack, por ahí está metida esa librería, es muy difícil o prácticamente imposible que como programadores podamos hacer algo. O sea, los que tienen que hacerlo son los administradores de sistemas, los que manejan toda la infraestructura. El parche ya está, pero replicarlo a nivel global en todas las empresas, pues, puede tomar su tiempito. Y mientras tanto, los atacantes obviamente están con scripts buscando cualquier servidor que caiga, cualquier servidor que no esté actualizado para que caiga en esta vulnerabilidad. Un detalle interesante es que la Apache Foundation calificó esta vulnerabilidad con un nivel 10 de 10. O sea, el nivel máximo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienes acceso total a un servidor gravísimo. Bueno, la moraleja de esta historia es que todo sistema es infal... No, todo sistema puede fallar. No hay sistemas infalibles. Al ser open source, también siempre se dice que, bueno, hay más ojos mirándolo, pero no siempre es así. Esta librería ha estado mantenida por tres personas, repito, en sus ratos libres porque ellos tienen otro trabajo. Y aún así se han quedado sin dormir, creo, un par de días o una noche sin dormir, corrigiendo este problema, publicando el parche para esta librería, soportando el hate de la gente. O sea, Dios mío, es una librería open source, ¿no? O sea, cualquiera puede poner el parche, ¿no? Y han tenido que soportar hate los creadores que con su propia iniciativa han creado una herramienta. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Para criticar todos son buenos. Bueno, amigos, esas han sido las noticias, los chismes de esta semana, los chismecitos de tecnología. Como yo siempre les digo, recuerden que es importante saber qué está pasando en el mundo de la tecnología. No te quedes programando y ya. Eso no está bien. Porque un buen día te enteras que el lenguaje en el que estás programando ya está en el último lugar de los rankings. Ya ninguna empresa lo pide. O te enteras que la tecnología que tú usas ya está obsoleta porque ahora lo nuevo es, no sé, el metaverso. O lo nuevo es el machine learning y tal vez lo que haces ya se está desplazando. Entonces, no te quedes simplemente sabiendo programar, sino infórmate sobre lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y para hacerlo, obviamente, síguenos en EDTEAM a los chismesitos de cada semana. Cada martes vamos a estar contándote qué ha pasado en el mundo de la tecnología esta semana para que estés siempre informado. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva transmisión en vivo. Chau, chau. Chau.